y es que el golpe de realidad que sufrió gloria aura fue muy duro su imagen pública quedó profundamente dañada e incluso mencionó que se daría un descanso lejos de la tv para pasar tiempo en familia su compañera mostró pruebas de que esa es su verdadera personalidad y no estaba en ningún personaje invalidando los argumentos que había dado la eliminada en el programa hoy a su salida y es que los internautas continuaron escarbando en el pasado de mariana echeverría donde descubrieron que una nueva acusación estaba saliendo a la luz este caso es de su compañero dentro del de educación artística sea que la denunció por haberle hecho bullying a muchas personas de su mismo salón incluso hacía llorar a las jóvenes en el baño tú siempre ha sido una bully fue el comentario de gloria aura sobre las actitudes de mariana echeverría ante las denuncias se preguntaron si se trataba de algo falso sólo para colgarse de las tendencias sin embargo subió pruebas en forma de testimonio que confirman que el habitante siempre ha sido así las pruebas en fotos dejan invalidada la defensa de mariana sobre que no conocía a las actrices que les habían estado denunciando lo dijo en múltiples ocasiones y también afirmó que se comportó de esa manera debido a que estaba pasando por un mal momento emocionalmente gloria no ha dado el único testimonio contra mariana también fátima torre ha dicho que en la secundaria le hacía bullying e incluso se especula que corrieron a la conductora de una escuela de monjas por tener comportamientos abusivos contra sus compañeros más pequeños tú qué opinas hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios activar la campanita y compartir express noticias tu canal no olvides suscribirte al canal Gracias.